Oigan, y cambiando de tema, Omar Chaparro es un comediante cinta negra, pero a diferencia del Julio César Chávez Jr., él sí sabe pelear de verdad. Y de hecho, es tan bueno que hasta puede pelearse mientras está en personaje de la licenciada Pamela Juanjo. Y nunca te pasó, la neta, que sí, digo, no recuerdo que hayas tenido ningún escándalo con un reportero, porque te había pasado que sí te sacó de quicio culero. O sea, que hayas querido decir, este güey sí le va a... ¿Sí? ¿Y sabes qué? No sé si hice mal o hice bien, pero sí lo tiré al suelo y lo revolqué. ¡No mames! Y lo patalé. ¿Aplicaste un yañez? ¡Dichoso! Peor que yañez, yo creo. Mucho peor, porque yañez nomás le dio una cachetada. Yo lo costalé, lo patalé, le pegué en el estómago. Sí estaba yo muy enojado, pero estaba vestido de la licenciada Pamela Juanjo. ¡Wow! Entonces fue con... Usted está provocando una mujer. No, pero díganos de que usted tiene un hijo de fuera del matrimonio. Está provocando... ¡Y ching, y ching! Ya me faltó, yo soy cintaneta.